Y bien, vamos a lo siguiente porque la Policía Nacional brindó detalles de la intervención a la casa de uno del tío del cabecilla de los pulpos. Aunque no hubo detenciones, el Coronel Reboredo informó que el balance fue positivo. También se informó otros logros. Vamos a verlo. ¿Quién es su sobrino? Johnson Smith Cruz Torres. Johnson, siempre le hemos conocido, siempre le hemos llamado por Johnson. Johnson, Johnson, siempre todas, toda la vida ha sido por Johnson. El equipo especial contra el crimen organizado tiene bajo la lupa a los familiares de Johnson Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal Los Pulpos. Se intervino al tío con fines policiales, pero la finalidad era obtener información referente al entorno. Ya, ya, nosotros tenemos información sobre el entorno, sobre una hermana, sobre un hermano, y pronto, pronto tendrán resultados. Es mejor, nuevamente se le indica, es mejor que Johnson Cruz Torres se ponga a derecho. Es mejor, lo vamos a capturar, es un compromiso construido. El Coronel Víctor Reboredo informó que el tío de Johnson Cruz Torres no fue detenido y está en libertad porque actualmente no tiene denuncia o requisitoria alguna. Él ha sido intervenido con fines de identificación, lógicamente la estrategia es muy importante para el desarrollo y las investigaciones. ¿Este tío no cuenta con antecedentes? Así es, así es, por homicidio, extorsión y otros. ¿Por qué motivo requisa antecedentes por homicidio? A Johnson Cruz Torres se le busca por secuestro, homicidio y otros delitos. Este escurridizo ampón fingió hasta su muerte y desde la clandestinidad sigue sembrando el terror en la región La Libertad. La Policía Nacional también informó que del 1 al 6 de marzo del presente año se desarticularon 20 bandas criminales y se detuvo a 53 requisitoriados. Además se retuvo a 16 adolescentes y se incautó 13 armas de fuego. En dos asaltos que se han dado en la zona de Paján, aparece este de Pacasmayo, perdón, aparece cuando lo están amenazando a la dueña de la tienda y se ve claramente justamente esta parte donde es una seña particular que tiene esta arma. Esos videos también se les va a proporcionar. Este es el arma también que nos acaban de hacer llegar. Es el arma que ha sido incautada recientemente junto a las otras 10 personas que han sido detenidas en la ciudad de Patas. La primera semana de marzo se realizó 335 operativos. Hubo golpes contra la extorsión, como en Moche donde cayeron los faites norteños. En el porvenir fueron detenidos los letales del norte.